Buenas jornadas, hablamos de jornadas, hablamos de jornadas, vamos a estar de jornada masculina como era, de jornada femenina. Y vamos a hacer primero esta pequeña revisión fisiológica. Ustedes recuerdan que acá vamos a ser el eje, el eje, el hipotálamo, el hipófiso, el grado de la democracia. Y recuerdan ustedes que este hipotálamo va a tener diversos instintos y también indivisiones. Y de ese conjunto, tanto el simulador como el inhibidor, va a presentar un tono que va a predominar. Ese tono puede ser simulador o puede ser simulador. La mayoría de los hormonales hipotálamas tienen un tono simulador. La única que tiene un tono inibidor es la hormona. Estas hormonas simuladoras e individuadas se encuentren con el hipotálamo. Hipotálamas, simuladoras las diversas ciencias de las células en la conoción de hormonas hipotálamas. Y estas hormonas hipotálamas son las que van a tener efectos óbvicos. Y recuerdan que aquí hay una profesiología de que estas plantas hipotálamas pueden crecer un fenómeno de control. Porque si es el mismo fenómeno de recorimentación. Y de ahí lo atractivo hay un hipotálamo como el hipotálamo. Y de ahí lo atractivo hay un hipotálamo como el hipotálamo como el hipotálamo como el hipotálamo como el hipotálamo. A nivel del hipotálamo se sintetiza una hormona que es la hormona G-RH, que es la hormona hipotálamica y duradora tanto de FSH como de LH. Pero generalmente el predominio de la hormona es fundamentalmente por LH, que son consideradas las hormonas hipotálamicas. Esta hormona hipotálamica es una hormona hipotálamica y es una hormona hipotálamica. Y en el que hay varios puntos de brutalidad podemos dividirnos dos compartimentos. Un compartimento esceroideo y un compartimento más hipotálamico. El compartimento esceroideo ha estar estructurado fundamentalmente por LH en cuanto a la producción de hormonas esteroides y la deficiencia es lo que va a estructurar fundamentalmente el proceso de articulación del fólico. Estas hormonas esteroideas utilizadas por el efecto de los órganos blanco, uno de ellos en el momento fundamentalmente, que posteriormente se va a encargar de producir los cáncer en el ciclo de los gramos. También recordar que el efecto, como fue dicho, inhibidor, se ejerce a través del desarrollo tanto a nivel improvisario como a nivel hipotálamico. Y el efecto inhibidor es preferente también de los esteroides para LH. En cambio, para FSH se viene una proteína que se denomina ingitina que va a encargar fundamentalmente el efecto inhibidor en la FSH. Esa es la que sigue el comportamiento. Recordar las características del ciclo de los gramos. Recordar siempre que el ciclo de los gramos considera que es un ciclo que dura, teóricamente, 28 días, con los primeros 14 días por el movimiento de desarrollo de la fase, la primera fase y la otra fase por el grano, por la fase estrogénica que usted ve bien. Y la segunda fase que trae el día 14 al día 28, que se conoce como la segunda fase, fase oh andestacional, entonces entendemos que el día 14, que es donde se ocurre fundamentalmente la ovulación, podemos ver cómo evolucionan las hormonas, ¿no qué es la topas este recreo? Las de las primeras fases, la estraje de los dos se incrementa, y un poco antes de piso operatorio se incrementa mucho más, Y después, en que no ha habido, digamos, ejecutación, se produce una caída profesionalmente hasta terminar en la menstruación. Así evolucionan los niveles de cerebro. En el caso de la propia esterona, durante la primera fase, rara vez es mayor por un natural como usted. Las concentraciones durante la primera fase son muy grandes. Cuando se produce la ovulación, se produce la formación de que se viene a un cuerpo amarillo, y se produce la concentración de protección, y si no hay dificultación, ya que se puede ser progresivo, ya que se produce la menstruación. En la zona inferior de ustedes, a partir de medio de los termos, como evolucionan los niveles de la hormonía para la vida. En general, en la primera fase, la concentración de protección baja, y a medida que se acercaría a 14, los impuestos se incrementan. Y después, cae. En cuanto a la guardada, todas las propinas, tanto LH como LSH, se mantiene baja durante la primera fase, siempre que dominan en esta primera fase de LSH. Y en el día 14, brevemente, en el día 3, la día 14, así que se elevaron a LH, siempre mucho mayor tiempo la concentración de LSH. Tiene elevación rústica de LH, la que va a reducir la frutura de LH, y si no hay, pues, este efecto de fundación, completo va a caer. Pero ustedes observan los niveles de LH, también se incrementa, pero en el menor partido. Y al que viene, el efecto de la frutura de LH es mucho mayor sobre la concentración de LH. Entonces, solamente para remarcar lo que sucede en la primera fase, se va a manipular el crecimiento del líquido, y en el día 14, se produce la frutura del líquido y la volumbración del líquido, como se puede hablar, como se ha afectado el comando. Y esto es lo que sucede en el momento. La primera fase proliferativa, se produce el aumento de la selección de los perones, o sea, la fase de crectora, si no hay, se produce el aumento de la selección de los perones. Y la parte inferior, ya lo que hemos mencionado, es decir, el control. ¿Cómo se realiza el control, digamos, en relación a la basada, en relación a un buen ejemplo, que es lo que es LH? Y recordar, claro, lo importante, la selección del LH no es una selección continua, permanentemente, sino es una selección utilizada. Y eso depende también del momento en el que se tiene evolución. Hay hasta tres patrón de selección de los perones finos. Hay un patrón que se denomina un patrón de selección recuperal, en el cual todas las concentraciones de LH y FSH durante todo el tiempo, que, evidentemente, son, están en concentraciones vulgadas. ¿Qué sucede cuando el niño, que es pregúre, pasa a la pubertad? En ese momento se produce un cambio en la liberación de los perones finos. Y también se produce un cambio en la liberación de la generación de la generación de la generación de la generación. Entonces, las concentraciones de uno a otro finas, fundamentalmente, tanto LH como FSH, se incrementan durante la noche. O sea, las concentraciones que, como decía, me estaban muy bajas, durante todo el día, los mismos pregúreos, en momentos de ingresa a la pubertad, se incrementan durante la noche. No son las que se incrementan en calidad, sino que empiezan a presentar lo que se denomina los recursos. O sea, hay una sección pulsante, pero solamente a nivel de la noche. Cuando se llega a la etapa adulta, estas concentraciones de los más frijas ya van a estar en la etapa adulta, las concentraciones son mucho mayores, y la sección pulsante va a estar durante las 24 horas de día. Entonces, tenemos que la sección pulsante, que es la creación, que se ocurre en la misma forma, para los buenos patrófonos, como productores de LH y FSH, y también para ver con la sección pulsante. Y ya estamos centrando en la etapa, no hay también de adulta. Estas son las otras finas, van a tener también un femicodiferencial. Así como hemos hablado, en la moneda femenina, hay dos compartimentos. También en los testículos existen dos compartimentos. Un compartimento cerebro y un compartimento, un compartimento agregado género. Entonces, la LH estimula preferentemente la sección pulsante de LH, son las que se encargan fundamentalmente de la síntesis de estos temas. En cambio, la FSH estimula fundamentalmente los tubos, en la promoción de los hermanos solos. Recordar también en este momento que la testosterona es importantísima a nivel testicular. Si ustedes piden, digamos, la concentración de testosterona a nivel testicular, porque ustedes lo ven mucho más altas porque cuando uno pide el sangre periferio. Y esta concentración alta que conviene testosterona a nivel estimular repite que se inicia el proceso de sermatofélicas. Que luego, porque puede continuar y se produce la modulación por efecto de FSH. O sea, recordar eso. La retroalimentación acá se produce también por efecto de la testosterona en este momento de recuerdo porque vamos a mencionar que la testosterona se considera como una pro hormona. ¿Por qué? Porque con la testosterona, recordar que los los andrógenos, como se ha presentado en el mundo de 19 cargos, cuando pierden un cargón se transforman en estrógeno y lo pierden por efecto de encima de la hormona. Entonces, se transforman la testosterona y se la diógeno. Pero si hay potencia porque la cincualfa reductase se puede transformar la testosterona en un tipo de testosterona. O sea, por eso se nos considera un pro hormona. Y si uno va a observar cuál es el efecto, digamos, de la diógeno de testosterona, lo vamos a ver posteriormente, su efecto es mucho más potente y mucho más de la testosterona. Pero vamos a ver con el mismo resto de la situación. Concentra forma de la testosterona en el traidor que es el traidor es el que le permite la alimentación negativa tanto a nivel hipogistario como a nivel hospital. Y también a nivel de la célula de receptórica se sintetiza una proteína que es la inibida que va a depender por preferencia de la concentración de la testosterona en el que se hace. Esto es para que el tercero evoluciona los niveles de testosterona en las diferentes etapas de la evolución. Aquí estamos en la etapa en el final donde es como un efecto la concentración de testosterona para. Sobre todo que la mitad del centro de la cárcel. En la etapa que no va a dar el momento que se produce a paro hay una etapa que no va a dar la concentración que se lleva también en el tercero y aquí entrando ya a la etapa pre-cuberal. En la etapa pre-cuberal porque con la concentración de testosterona van a estar pavadas. Cuando se inicia la curva acá ya hay un ascenso pro-cresito y llega a su espíritu más en la etapa uña y después empieza a despecer ya el adulto mayor. Ustedes ven que el índice entrecortada se está trazando en la grafica de esta formación de los matosólogos. Que también van a decaer en la etapa que se puse la caída de esos testosterona. Aquí sí nos informamos un aspecto importante y que tenemos que remarcar es un vicio de la secreción fisiológica de la monopomía de la humanidad. Esto es un experimento que se hizo en una mona presos para los cuales previamente antes del experimento se les había producido un daño de la humanidad con la finalidad de dañar los grupos productores de NRH. Luego de esa intervención se empezó a estimular que se supone que luego de ese daño la concentración de la humanidad se cayó totalmente. Luego ya están en ese caso y se empezó a estimular con NRH de forma fisiológica utilizada. Se observa que ahora no va a dormir una monopomía de lo que veo y hay presencia de la humanidad. Esa es la primera etapa utilizando el esquema de estimulación de la humanidad. Luego de esas más o menos dos semanas se dejó de nada más el esquema de estimulación y se pasó a un esquema de estimulación continuo que es un esquema fisiológico de estimulación. Y cuando se estimula con NRH también se forma continua en las concentraciones de ambas de la humanidad. Y para encontrar que esta alteración no es una alteración orgánica sino una alteración totalmente funcional luego ese periodo de estimulación de la humanidad se volvió al esquema anterior. Y se observa que cuando se existe un recorso constante nuevamente empiezan a recuperar los niveles de hemoglobina y la sección de la humanidad. Este fenómeno no se denomina fenómeno de la humanidad 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 y este va a remarcar digamos lo que sucede a nivel gonadal ya sea tanto a nivel ovárico o a nivel escritural o sea los esteroides tienen como grupo de partida al colesterol que es que el colesterol fue el delito bien la de la 17 de la humanidad de la humanidad y al final los muertos bajan y no se van a los antrógenos hasta llegar a la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad que domina es mucho más en una altura moda que la otra en el sexo antiguo que se puede la predominancia no se hace el esteroide porque se la broma de la humanidad y en el género femenino se domina fundamentalmente esa radiología y también el profesor un cuadro que vamos a ver y pide ver no solamente cumplir la función sino cumplir la función y para eso es importante eliminar las escamas cuando empieza la pubertad clínicamente la pubertad clínicamente en las niñas empieza con la presencia de de los sars o la presencia del potón mamario cuando aparece el potón mamario y decimos esta niña que puede ser con el cubo y pasó ahora en el barco los niños cuando empieza la pubertad cuando empieza a crecer a aumentar el tamaño que este niño o sea cuando el volumen de circular se incrementa con el címetro de 3 mililitros o 3 centímetros hablando de los 3 centímetros de un cubo hablando de este niño dejó la etapa precoberal y pasó la etapa ahora esto es importante definir en el torneo ¿por qué? porque nosotros tenemos zonas donde se pierde las altitudes no todos los niños viven en la corra hay niños y niñas que viven por el címetro entre mil metros de la corra se sabe que los niños en general vamos a preguntar a las niñas las niñas que nacen en las niñas de paro y esa pubertad es de los 8 o los 12 años explicaban las niñas que nacen por 5 o 20 metros y esta pubertad se retrasa entre 10 y 14 y entonces eso es una diferencia y en los niños siempre es una costa se inicia entre los 10 y los 12 años y en la altura por 5 o 3 metros se retrasa a los años en el momento de la corra se lo hablamos de ciertos cambios tanto como estímulos sobre todo con los errores a nivel de los órganos grandes de la niña que se desarrolla un propósito de carácter sexual primario y posteriormente la aparición de carácter sexual en la ciudad pero hablamos de la corra presa durad o durad verdadera cuando es que se inicia a una edad en la cual no le corresponde o no le corresponde en su caso hablando de pubertad que es verdadera de la que se ha hecho eso quiere decir que este que debería digamos de las niñas a nivel de la cosa empezar a hacer mucho más a empezar a integrar su funcionamiento a los niños mucho ojalá empieza a inventar más precoces pero todo es decir que por la intención en ese sentido nivel de importada los ovales y el vestido periferico se inicia pero una vez temprana la que sigue con la cosa habitualmente digamos de decir los que se producen digamos en el caso de la para acá llevan en su género prima desarrollo de los órganos sexuales también el incremento ya el incremento de la computatura que es más desarrollada aumenta más la cintura muscular de la cintura perdiada todas las cambias también en el abojo porque el abojo está mucho más raro ya y en cambio en las niñas cuando empiezan a desarrollar carácter cultural ingresan en el desarrollo en todas las personas de los órganos sexuales en el sujeto en los troncos etcétera una zona de grasa en la zona a renominio en la zona perviante ya desarrollo justamente de la granza de la mamá son cambios que se producen digamos en etapa puberante este es un ejemplo de una niña por ejemplo ya porque ustedes tienen el cambio digamos con el puesto de la granza de la mamá y entonces ya una cosa que fue presentada con el puesto bien que son propios adecuados pero antes de tiempo fue la organización uno de los casos que está citado en la literatura mundial es el caso de una dama que es la señora misma la persona que a la edad de 50 eso está en la literatura mundial eso es un caso de un problema que no puede estar en eso se dice que es un caso de un problema que recorre la era porque el estímulo que surge de un niño o niña siempre sigue en un patrón ideológico o sea un estímulo un estímulo y un plan de un niño que es un estímulo barco ¿por qué? porque puede haber casos de que sean pseudocorotánicos que vamos a ver en el cual no sigue un patrón ideológico de estimulación sino que puede ser una gente exógena como puede ser por ejemplo un tumor barco que produce digamos hormona femenina o hormona motina entonces puede haber un estímulo pero como puedo si nosotros tenemos una fuente exógena que está estimulando digamos agrandando los órganos va a haber un incremento de estrógenos o de testosterona y este incremento de estrógenos va a bloquear por el seno material de alimentación de los tiempos es una fuente entonces no sirve un patrón ideológico normal pueden haber cáncer externos o fenotípicos ya dado por la hormona que se le domina ya sea un estrógeno o de testosterona van a variar pero que le va a estar totalmente bloqueado por lo tanto no hay un testigo de CESPH ni de la novia o novia van a ser pacientes o niños o jóvenes que tengan estos cáncer externos que pueden ser semejantes a la rama o a los barones pero no tienen traactividad eso es una sensación importante se cambia por el ámbito de la carrera el estímulo ha sido directamente hipotálamo hipófico y glándula o nadal el estímulo tiene son el barón en cuanto puede por efecto del estímulo tener hipotálamo hipófico o nadal en este caso el estímulo es un desarrollo propuesto de las habilidades internas y externas y con formación digamos un niño y en este caso es importante la causa más frecuente de verdadera niña es idiopática en caso cuando estos casos se presentan en un niño la causa más frecuente es morante es la que sigue es una manifestación de que vamos a ver de hipercusión del eje que está con la causa de la causa de la causa de la causa interfunción pues la práctica va a dar también una manifestación de seguidores positivos la estimación de la misma función y en ese caso la causa de la misma moda recordar recordar que hay necesidades en las cuales puede dañar a nivel de ambos compartimentos ambos compartimentos cerebreros o compartimentos uno de ellos por ejemplo una alteración pariocentral es un síndrome virtual y hay alteraciones de los cromosomas sexuales de inicio que digo ustedes ya saben que los cromosomas sexuales son en cantidad de 46 son 23 partes y hay 22 partes que se denominan autosómicos y hay 22 partes que se denominan cromosomas sexuales es decir si no me clima es feo que se caracteriza porque tienen 3 cromosomas sexuales después de tener 45 los cromosomas tienen 47 y los cromosomas sexuales son 2X y 3X cuando tienen esa conformación si no va a tener un daño al nivel de la jornada pero cometiendo ambos comportamientos o sea que la producción del testosterona va a quedar muy instituida y va a recusar una ausencia de la jornada porque hay daños a nivel de los dos comportamientos si tenemos un daño a nivel de los dos comportamientos como esperan ustedes que se encuentran con los dos finos como estarán con los dos si tenemos un daño a nivel de los dos comportamientos como estarán con los dos por finos solamente tenemos que pensar en el mecanismo fisiológico que se encuentran en el mecanismo cuando hay un daño al nivel de los dos o al nivel de los dos es un peso que ya lo voy a hacer como es un peso que se está sumamente incrementado cuando hablamos de hipogonadismo pues ustedes pueden tipificarlo como hipogonadismo primario sin que ustedes tipifican por ejemplo primario la bonada secundario de cómics y tercero y total pero también pueden tipificarlo como hipogonadismo hipergonautrófico por las hormonadinas que están elevadas las pruebas pero también hay hay alguna seguridad de hipogonadismo en un grupo que tiene el compartimento tributar el compartimento de los experimentos hoy un ejemplo dice por ejemplo la paroquilis a los grupos nosotros hemos tenido paroquilis pero hay casos que es la misma productiva aparte de haber un poquito de los componentes de la granja hay como un solo que se produce y se produce un solo alquilis que se denomina por un puliano cuando hay alquilis se daña preferentemente un compartimento tributario por lo tanto va a haber astosfermios y gran concentración de tectoferro no van a estar normales por lo tanto todo el incremento también del FSH y la LH es una disociación de monotrofina o sea no vamos a estar elevados los dos pero no hay compromiso de los dos o no hay gente solamente se lleva FSH ahora puede haber presiones que comprometen tanto al nivel que salió al nivel total y por supuesto si no hay una cantidad adecuada de que se regalse no hay donodotrofina como van a estar abandonados en este caso este ciclo por ejemplo como tener el ciclo por lo tanto van a haber incidencias tanto de de tu perro o de incidencias también en la fuente permanente van a haber que se regalse van a haber en la fuente normales o incidencias pero en general digamos cuando uno observa en este caso lo puede significar como hipogonadismo también porque está como diría la bondada pero a diferencia del hipogonadismo primario cuando estamos haciendo un hipogonadismo secundario o transiario hablamos de hipogonadismo es un hipogonadismo ¿verdad? bueno hay formas por supuesto de esto de mitigar y posteriormente vamos a ver la necesidad en la clínica ¿cómo diferenciamos que la lesión que está a nivel hipogonadismo es un hipogonadismo simplemente con un avance que tiene si la lesión está a nivel hipogonadismo yo puedo hacer unas pruebas ¿no? utilizando el hormonismo hipogonadístico que tenemos o el hormonismo hipogonadístico sintético si yo estimulo con red RH y la lesión que está a nivel hipopisario no es porque no hay respeto eso me refiero que haciéndeme que la lesión está a nivel hipopisario porque eso es un avance diferenciado aquí tenemos algunas características que nos permiten hablar de alteración del hipogonadismo a nivel recuperal o a nivel post-posteral desde el punto de vista crítico ustedes pueden diferenciar un hipogonadismo pre-juberal o un hipogonadismo post-juberal ¿cuáles son las características del hipogonadismo pre-juberal? sobre todo digamos que llamaron una bomba de duda a 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 gente que tiene tipo bonadística, las recomendaciones de Conquerón están disminuidas, por lo tanto el estímulo que va a ver al nivel del cartil, porque el estímulo va a ser muy alto, muy bajo. Los estímulos son pequeños, como clásicos, ya que se ven los 2.5, en vez de la gente está pequeño, el estrólogo, no está como inventado, no está como rozado, y el tamaño de la costa. Esta es una característica del tipo bonadístico, del tipo pre-cuberal, lo también puede usted identificar como infantilismo sexual. Eso no hay un desarrollo de características sexuales y mucho menos de secundario, es un infantilismo sexual. Lo que pasa es que el mismo bonadístico, el mismo post-cuberal, que el mismo bonadístico, el mismo post-cuberal, es una persona, es un paciente que ha tenido todas las características, en cuanto a su desarrollo. O sea, todos sus caracteres sexuales primarios y secundarios han desarrollado. Pero por una causa exógena, si quiero tener discusión, convertir estas características que voy a ganar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay una metodología, que es el cáncer de próstata. ¿Cuál? No, no, no. La forma de tratamiento del cáncer de próstata es someterlo a un paciente, un paciente a una colectomía migratoria. Porque el cáncer de próstata es un humor formado dependiente. O sea, una forma de poder controlarlo es tratar de que la concentración de próstata no esté disminuida. Y para eso, el paciente a veces es sorprendido a una extirpación de ambos testículos. Es decir, es un paciente adulto ya, y se extirpan los testículos, por supuesto que en otras maniocaciones se van a producir también en su organismo. Y dentro de ello tenemos una disminución del alivio, una disminución de la potencia sexual. Ya en el momento que empiezan a observar que ya no se afeita como la presencia de antes. Cuando las afectadas son mucho más alejadas, ya disminuirá el deterioro corporal, aplicando las fuerzas en el día. Los testículos empiezan a diminuir su volumen. Recuerden que clínicamente, en tanto adulta, el volumen de circular está dado fundamentalmente por el compartimento circular. O sea, los tubos es un poco más o menos el 85% a 90% del volumen de circular. ¿Qué pasa cuando el otro círculo ya pierde el estímulo? ¿Ya? Quizá en el 2020. Ya vamos a ver. Los procesos, por lo tanto, si se tienen mucho tiempo que no había sido, los procesos pueden superar confiarse. El arroz todavía pero no es normal. En tanto, el sistema que quiere consultar, y también puede iniciarse en el construcción de dos. Hemos dado un ejemplo en el cual, por ejemplo, el ejemplo del paciente que son sobre el cuerpo de hipotermia, que ello se produce por supuesto tipo bondadismo, tipo personal. Pero hay tipos, hay un juego, por ejemplo, de hipotermia, o 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 de hipotermia. Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor hipotermia, pero que ya es adulto, si es sometido a una intervención quirúrgica, hay hipotermia, por supuesto, se retira del tejido que va a producir una homofilina, no va a tener LH y LH. Por lo tanto, no habrá un estímulo adecuado en la jornada. Y la jornada va a empezar a tener 12 años, que se van a montar en el paciente, en el paciente, en el paciente, en el paciente, en el paciente. Sí, 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 sí. Estas son manifestaciones quirúrgicas del tipo bondadismo, del tipo pre-cuberal. O sea, son manifestaciones quirúrgicas del hipotermismo sexual. ¿Verdad? No hay desarrollo de el empleado, no hay desarrollo de los carácteres sexuales, comunales, secundarios. Todo tiene una transformación quirúrgicas del hipotermismo que es un tipo genuino. Ya. Percibe, ¿no? En cambio, si es una paciente, por ejemplo, que tengo un lado de una enfermedad que se llama... qué patología tiene esa opción? Esa es una opción. Es un tipo de parto tormentoso. AABRE, chistón. En el cinturón de Chila. En el cinturón en Chila. Recuerden que durante el embarazo, la hipótese normalmente aumenta de tamaño. Y no solamente aumenta el cambio, sino aumenta también el cambio de vascularidad. Esto es una randa muy sensible. En el momento en que se produce el marco, ser una mujer de arcofusa de rango, que no se puede controlar, esta sí que está, este fondo va a sufrir, y va a sufrir un proceso de trombosis, o posteriormente, de necrosis, por supuesto. Va a llevar a manifestaciones de hipopituitarismo, y el hipopituitarismo puede ser parcial o puede ser tronado. Generalmente compromete a toda la población hipopituitaria. Recuerden que estamos hablando de una glándula hipótesis que solamente pesa medio gramo. O sea, la glándula hipótesis normalmente pesa 500 miligramos. Estamos hablando de una glándula muy pequeña, que por supuesto antes pesa ese daño en protección tan marcada, va a sufrir. Y luego de eso, por supuesto, vamos a ver una manifestación de compromiso de deficiencia de diferentes hormonas. Si estamos hablando fundamentalmente de las condiciones de hormonas que no se requiere hipobonadismo, pero ella no solamente va a tener manifestaciones de hipobonadismo, va a haber manifestaciones también de hipotiroidismo. O sea, va. Clínicamente son pacientes que sufren una glándula, una glándula, esa que está embarcada, no está en parla, y luego ellos van a tener manifestaciones de suspensión de la glándula. O sea, van a tener la memoria secundaria. Y aparte de eso, no van a dar en las caras unidas. O sea, van a tener una hormona para ganar. Bien. Pero desde el punto de vista, digamos, ante alteraciones hormonales, porque ya va a haber sustanios, y yo, fundamentalmente, hablamos de todo lo que hablamos ahora, de la zona donde no conviene un anotor. Por lo tanto, la zona donde no conviene un anotor. Por lo tanto, la zona donde no conviene un anotor. Ahora, otro de lo que ustedes pueden ver, en este caso, que es una mujer en la fase. A mí se refiere a cargo de la organización del hipogiorismo, que estamos en consecuencia, también tiene que tener una hipogiorista. Pero lo que me interesa, también, ahora, es un gran tema del hipogonalismo, es que el tratado se empieza a hacer, porque hay caídas de lo que estudian, y también hay esa inclusión del tamaño del grupo normal, un conjunto de inclusión del deseo sexual. Y en todos los efectos que tiene la zona, de la zona, se debe de ser un problema. Pero, significar que son las características. Son características que la rama ya había ganado, y prueba de ello que incluso lo hubo a pesar. O sea, en los dos, hay que llegar a una rama completa, en cuanto a su función sexual. Pero luego de este episodio, empieza a tener una expresión de aquellos caracteres que habría ganado. Y eso sería el hipogonalismo, el hipogonalismo, el hipogonalismo. Y otra forma, hemos hablado, digamos, que puede haber una falla primaria, puede haber secundaria, pero también puede haber una falla tensial. ¿Por qué? Un poco, digamos, una laza está, en tanto de examinar, digamos, la función de los patones. Porque hay una de las únicas que se denomina el síndrome de karma. El síndrome de karma se caracteriza por atrofia o hipotrofia de los únicos productores de GnRH. Pues es una relación con genta. ¿Cómo tiene GnRH? Si no tiene GnRH, por supuesto, el estímulo que va a hacer el estímulo que va a hacer el estímulo que va a hacer el estímulo, y el resto del mundo no va a hacer. Entonces, una cabeza, un estímulo de tipo monalismo, de tipo pre-cuberal. Generalmente, no se caracteriza como el estímulo en nuestro estímulo a nuestro estímulo. Pero una, un dato que ha referido, por parte, es tener una situación de hipotrofia, por tanto, simplemente está a aparecer, a realizar evidencias de la menor red de los únicos comunales. Pero, aparte, puede ver a la situación de esta genta, por otro lado. Puede ver imposto o anotos. Porque así como es, a trofe o a trofe del producto del producto del GnRH, también puede haber a trofe o a trofe del producto del producto del producto. Esa es una característica importante. que es la que se ha convertido en un tipo de donadismo mexicano, estamos hablando del tipo donadismo mexicano, porque no hay presencia del GnRH. Por lo tanto, la forma autocrina va a estar incluida, por si te voy, esa persona anda va a estar incluida. Y, generalmente, va a tener un problema justamente para la presencia de los otros. Es una relación que sí es frecuencia, que va a ser la verdadera de la política, porque se ha convertido en un sentido de la presencia. que se ha convertido en un tipo de donadismo. Y, incluso, es una, finalmente, que se ha convertido a nosotros conocíamos psicología. Conocíamos psicología, que se ha convertido un síndrome, que se caracterizaba, digamos, un poco, las damas, eran muy obesas, o sea, tenían una sensación de minimización, o sea, muy marcada, y tenían la gente de infractividad. Ese, ese sector, digamos, incluso, las damas, que tenían manifestaciones, tenían un oficio, que eran contratadas de la humanidad 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 de la humanidad. Entonces, y, por supuesto, cuando se hacía llegar a los estudios internos, se observaba que estaban también con barrios muy grandes, y, y el gran cantidad de X, el sector de los barrios. Actualmente, se observa, en este caso, pero ya, esa severidad, el diagnóstico, se hace mucho más amplio, y se habla, por lo tanto, de síndrome de barrio como el mismo, hasta que sigue con lo otro. Lo que se ha observado, es, digamos, que, la presencia de estas alteraciones cerebrales, al comienzo, se pensaba, digamos, de que se encontraban estas alteraciones de la causa de los barrios. Se pensaba, es que la causa de los barrios. Para las socias, no se sabe exactamente cómo es la causa, se recibe también del centro de vuelo físico, humano. Pero se ha observado que, hay alteraciones, en cierta sensación, que están de hacha. En la parte superior, lo que hay que nos toma, son los cursos, normales, de cierta de hacha. Se ha observado que, si se pone el vuelo en el mismo, esas elevaciones son mucho más diferentes. Ya. Y recordamos, más o menos, los efectivos del piso, el efecto predominante del TNH es a nivel de LH. Estimula también que ese ha hecho mucho más LH. Y la LH, en el principio, a nivel cobalto, depende fundamentalmente de la formación de esteroides. Y dentro de ellos, el estoterón. Ahora, se hace una diferencia. En cuanto, cuando hablamos del cobalto, se observa que el andrógeno más importante es la de su esterón. Ustedes tienen que recordar que los esteróides también pueden venir de otra fuente que no se guardan. Y es una fuente adrenal. A nivel adrenal, a nivel adrenal, no se forma el esteróides. es una fuente sexual. Y tienen, más o menos, las enzimas que tienen a nivel adrenal, son más o menos parecidas. Pero, los andrógenos que se forman son diferentes en cuanto a cantidad, mayor concentración. Mayor concentración de estoterón se producen aniversario. A nivel adrenal, el andrógeno es más importante la anteroide bioca y la de I.V. es un aniversario. Marca esta diferencia. Se produce un incremento en la producción de anteroide órgano por lo cual le van a dar una presencia a las manifestaciones de androgenización o efecto de hiperandrogenismo. Que habitualmente se puede traducir de presencia de acné o de bellos que se denominan nixurismo. Bellos de todos, fundamentalmente, aparte de las determinadas se actúan en la línea media. En toda la parte del cubote, la barbilla, en los senos, y en la parte por debajo de la parte media, en la área interna. Pero parece que se hace una diferencia. Usted sabe que todo el cuerpo perdió por debajo. Pero para significar lo de I.V. es importante la localización y las características que tiene el bello. El bello, cuando uno piensa en el cultivo, está pensando que es un bello claro, está pintado y que por eso está situado en el centro de la zona. Es un bello de I.V. Para diferenciarnos a veces de lo que se denomina hiperchistosa, en la forma preferentemente proteica y sustentos a nivel de la sensibilidad. Y eso tiene mucha influencia en el carácter familiar. Pero es un bello sexual que también ubica un bello de I.V. de I.V. Eso es lo que haría por supuesto porque es el grupo de la situación de tanto de I.V. Inicialmente, digamos, se observaba como se decía el síndrome se denominaba el síndrome de S.A.I.V. Se caracterizaba por una carrería porque eran mujeres que estaban dos veces. Y últimamente ya se ha dicho de cuánto la obesidad. Se sabe que cuando las personas en general empiezan a aumentar la producción de insulina. O sea, género y la insulina ¿cómo interviene? A nivel del hígado interviene inviéndola hormonas de la hormona que se unen a los antrógenos. ¿Recuerdan que ustedes pensaban que los antrógenos como otro sustante específicamente antrógeno? Simplemente una hormona unida a las proteínas y una hormona libre. Siempre la fracción que está unida a las proteínas es mucho mayor. La fracción libre que está metabólicamente activa es más pequeño. Por eso cuando ustedes van a actuar la testosterona total o la testosterona libre siempre la testosterona total es una economía de los problemas. ¿Qué pasa si por efectos del índice de insulina incluimos la cantidad de hormonas de la hormona de la hormona y se va a incrementar las hormonas que es la que siente el efecto fundamentalmente atrogenizante. Incluye también el mejor crecimiento respecto de la incógnita aparte digamos de que el índice incluye la mayor cantidad 이걸 trae la должна tema es un único ya detectador con la base es una patología que no se puede tener nada más y puede haber varios motivos por los cuales el paciente viene a la consulta una, la motiva de la consulta puede ser lo que acaba de mencionar si la paciente tiene un reino en esa zona, puede ser ese motivo de la consulta o si empieza a estar estudiando con acné en la zona pero puede ser la consulta también por nuestra actividad porque la mayoría de estos signos que tienen estos pacientes son laboratorios se van analizando se puede ser otro motivo de la consulta y otro tipo de consulta puede ser el procedimiento de peso o sea, la misma obesidad o sea, son varios tipos de consulta y uno que es sumamente frecuente que me he olvidado, no es la razón que ya tienen alteraciones menstruales generalmente en esa historia clínica de estos pacientes ya se piensan a tener alteraciones menstruales desde el inicio de la enfermedad cuando se sientan a hacer algo recuerden ustedes que normalmente la dama presenta a la metáfora y en los dos años que siguen pueden tener cualquier tipo de aplicación pero luego de dos años que se ha encarado y que se ha iniciado la metáfora todos los signos que se han hecho en la realidad eso es normal fíjate, la dama en principio como el polimístico dentro del historio de la fulgurarte eso no sucedió que permanecieron siempre en cumplir la vulnerabilidad ¿y cuál es la dificultad donde cuenta? con un hijo mejorrea y a mejor razón pueden venir las existencias incluyendo por estas las situaciones menstruales y de independiente del motivo por lo que va a mirar el grupo es que hay que discutir si viene por el problema de su tipo por lo que va a mirar eso si viene por el problema de la actividad por lo que va a mirar el grupo es que hay que discutir y si viene la relación menstrual por lo que va a mirar el manejo de todo lo que se va a entender el movimiento por el trabajo pero vamos a hablar de las cosas que no sabíamos yo contaba con un poco de químil y lo que había visto vamos a ver vamos a ver de dónde va la voz recuerden que hay un pariós inicialmente los cromosomos son 23 pares 22 pares son los cromosomos autosométicos y dos cromosomos mismos aquí por ejemplo hay una X la formación puede ser una X, una X, una X, una X, una X ¿sí? ¿sí? ahora acá tenemos un escenario inicial cuando decimos que es la que es la regional que es la regional que se me cargó nada después de ir dos caninas puede ser ir aceptado como un crín como un secado femenino y esto va a depender del sexo genético que tenemos o sea el sexo genético si es un paro o un partero como dos sectores con X y X y eso va a apagrecer el desarrollo del sentido banal del epididismo de la prótata y todas las órganos internos que se va a dar si la norma que se convociona el sexo genético es indiscribible y indiscribible se va a desarrollar el sexo femenino y va a haber por supuesto generación de un dedo de los troncos de la vagina etcétera eso va a determinar lo que se nomina el sexo genético es que va a estimular la institucionalidad que va a tomar esta bonanza en la región por lo tanto no hay lo que se nomina el sexo genético que está dado por la fórmula de los homenales yo como he dicho XX que es femenino y X que llegan para el sexo genético el cual está dado por aquellas características externas que nos permiten decir si que tienen características externas femeninas como un cubismo yo como he dicho es género más cubido a tener una cintura una cintura más amplia que la cintura previa ya es género femenino la cintura previa que no lo recalcó y todas las formas de medir eso no significa lo que se nomina el sexo genético que no determina el sexo gonadal la presencia de el sexo gonadal desde el vestíbulo eso no es lo que define al sexo gonadal y el sexo cícico que es importante porque en algunos casos como a ver ustedes en la pandemia es tan importante que depende del sexo cícico y el camino futuro que siga a la paciente o la paciente o sea eso está relacionado directamente a la forma de crianza cómo ha sido criado ha sido criado con un adulto femenino o con un adulto y eso puede ser determinante para mantener el futuro el camino así que podemos hacer el proceso con un adulto en un adulto uno de estos casos es lo que se denomina el hermano el mismo genismo o verdadero entonces lo que significa el hermano el mismo genismo o verdadero es fundamentalmente el sexo gonadal cuando el mundo está siendo uno significa el hermano el mismo genismo o verdadero es porque hay las materias de ambos genismo o paradas o sea tienen ambos de sexo o paradas y esto puede variar diferentes formas de representación puede haber un sexo gonadal y un parado o también hay lo que se denomina hobotesis el homotento es una formación 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 que cuando se hace el estudio y todo lo que se encuentra tanto es una formación es una formación ¿ya? como que quiero eso se denomina hobotesis ¿ya? entonces la forma de representación puede ser unilateral o unilateral es un peculiaridad lo que puede variar también es el genotipo porque usted vea un genotipo francamente más jurídico ya usted no ha ido olvidar eso con las características exteriores bueno cuando se hagan los alianos aprendimos que mismo puede haber una variada puede haber una variada totalmente respuesta a ese juego o sea como un fetotipo francamente femenino o sea como si usted hubiera un cabalito en un lado es un fetotipo más bonito y en otro lado es femenino y para comunicar una cosa hay un fetotipo intermedio que se sienta en tu vida sexual los casos en la literatura mundial son muy frecuentes y cuando se hace digamos estudios tratados de un gato se observa que más o menos un tercio tiene genotipo femenino un tercio tiene genotipo masculino y un tercio de una antigüedad sexual animal se puede recordar lo importante es encontrar la presencia de un antiguo de ellos con el testigo genético puede ser un diablo en el testigo entonces con varias líneas celulares te recuerda que normalmente todos tenemos solamente una línea celular pero en estos pacientes con el antiguo genético pueden tener varias líneas celulares eso es para diferenciar lo que se denomina el seduo de los homicidios y el seduo de los homicidios puede ser femenino o puede ser homicidios ¿qué cosa hace la diferencia? en el seduo el sexo genético es femenino o sea son 46 27 pero externamente externamente tiene características de sexo ¿qué se denomina? ¿recuerdan ustedes la vida es la única que es a nivel de la se denomina se parten con el esqueror de 30 no no ya porque esqueror y lo puede ser arriba de la de la de la derecha y terminar en andrógeno igual lo de la de la de la de la de la o si no continuo la vida de la 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 Ustedes saben, hay, si se sinalan los ceros, ¿por qué son? Y este entorno, usted no ve lo que yo hace. O sea, que sí, se lo coge. Hay algunas alteraciones en las cuales hay un bloqueo. Y el bloqueo más frecuente es la de la deficiencia de la encima, que se llama la glucosa de los hidroxidasa. Y la glucosa de los hidroxidasa tiene la capacidad, formalmente, de transformar la glucosa de los ceros en el beso psicológico de los ceros. Y la glucosa de los ceros en el beso psicológico de los ceros en el beso psicológico. Esa es su función. ¿Qué pasa cuando no hay intensidad? Porque está muy deficiente. O se forma, o se sigue la línea. ¿Ya? Y todo se adivina hacia la formación de otro. La que sigue el otro. Entonces, ¿qué manifestaciones mínimas van a tener en este paciente? Va a haber una normal limitación de lo que hay que estar en el cuerpo. Va a haber un bloqueo del filtro y se presenta con el que es una línea. O sea, limitación y su mismo. Incluso, después, no se llega a la romper de su base. O sea, por supuesto, si se presenta con un niño, no habrá organizaciones a través de androganización en el mismo. Pero lo que es mucho más evidente, digamos, en la línea de su vida. Y puede haber, por supuesto, aumento de la norma del filtro y el 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 filtro. De que volvemos a lo anterior. El filtro y 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 el filtro. Por supuesto, van a tener un filtro y el filtro y el filtro. no hay casos actuales que estos tiempos que los receptores están deficientes o no hay entonces no hay que ver con eso ¿ya? entonces eso sucede acá con nuestro ejemplo ¿ya? no hay presidencia de los autógenos y por supuesto como el presidente de los autógenos lo que puede suceder es que él le hace que ejerce ese incremento ¿ya? pero no hay alteraciones estructurales por ejemplo es un daño que no es un daño que no es un daño que no es un daño porque no es la zona si la teoría que se ha formado no tiene un efecto a nivel periferio o sea no da la disfunción en la organización para decirlo ¿ya? y eso esto por ejemplo externamente hay un lugar del fenómeno pernino ¿ya? es lo que se incluye el síndrome de resistencia del fenómeno que no se ponga completa el síndrome de resistencia porque uno lo tiene también como abajo como hablaba del fenómeno que es el mismo en el cual se debe tener manifestaciones en el extremo desde lo mismo francamente es un síndrome que se conoce con el síndrome del síndrome de cortes o sea que lo conocen como un síndrome de síndrome del síndrome del síndrome del síndrome son pacientes que tienen con la genética de baú con la genética que es el síndrome ¿qué es el síndrome? ¿qué es el síndrome? ¿qué es el síndrome? entonces el síndrome de la de la de los grupos de consulta es el paciente que van a tener que van a hacer campas ¿por qué? porque tienen una formación a nivel equilibrada tienen una acumulación a nivel equilibrada y es un motivo que vaya para estar pensando en el síndrome cuando se hacen intervenciones entonces se extraen los políticos eso vamos a conversar pero ustedes hay todas las características científicas hay un buen desarrollo romano hay la forma feminista el sexo genético para el sexo fenolítico el mismo ¿cuál quizás tiene que ser el sexo psíquico habitualmente el sexo psíquico es el mismo que el sexo es el que le hará con el sexo es el mismo que el sexo es el mismo ¿por qué sigue? generalmente usamos digamos en estos casos de hay casos en los cuales hay deficiencias de los sectores para los órganos que puede ser bien o de edad o se vea lo que estamos viendo acá es una sensación que no hubiera mucho entonces eso va a dar una sensación a menorrea primaria y le tratamos a consulta que está así aparte que puede ser que puede ser un motivo de consulta puede ser una recuperación humana llega a una etapa en la cuarta edad y no había ella ni la familia espera que la gente misturó y ahí se desarrolla la protección de los órganos de los órganos de los órganos de los órganos amos nos vamos a hablar sobre los órganos que tenemos de los órganos de dos órganos que nos han se han interpretado de los órganos que no hay exageración que no hay es el órganos visto de los órganos que son los terapos que sí de los órganos que es lo que se han visto en mi 45X antes se denominaba 45X0 pero ahora ya la temperatura se considera que es suficiente decir 45X dentro de esta característica aquí viene una paciente que se conoce de Turca recordar que la Turca es una situación que es como somial, genética de nacimiento o sea, retrogénico y las características del Turca este es un Turca vamos a decir ¿porque le llamamos Turca Turca? le llamamos Turca Turca porque todas las células tienen la misma conformación genética, o sea, todas las células son 45X y esto es para diferenciarlo de otra por la representación también del Turca, que son los mosaicos los mosaicos, los mosaicos en los cuales pueden haber más mismas en usar pero cuando hablamos de Turca los mosaicos, los mosaicos se caracterizan fundamentalmente con talla baja y a la correa animal entonces cuando se hace el estudio de estos pacientes, los grados que van a evitar es que no son completamente infantiles ustedes tienen manifestaciones de los mosaicos mosaicos, ¿verdad? hay algunas características anatómicas que permiten a veces comunicar mejor el diagnóstico con ellos es por ejemplo una residencia de una desviación que es el primer único mal uso ¿verdad? o también es una especie de reclino esperanoso en el cuello, que se denomina de niño en polvo que le da una apariencia del cuello de la cinta ¿ya? voy a hablar de aquí con la nación baja del cabello con la nación baja de las orejas cuando se hace el estudio precisamente de la gonada la gonada son unas cintas no son las cintas hay ausencia por lo tanto van a tener estrógenos y por supuesto van a ser inferno o sea, en el centro de tuve una atrofia de la gonada por lo tanto la gonadrofina va a dar es un caso típico de hipogotadismo con hipogotadismo ese síndrome de tono eso es para diferenciarnos a los esposaicos porque en el monosaicismo puede haber diferentes características lindas puede tener una moneda secundaria entonces en práctica a veces ustedes le dan una comunicación que dicen síndrome de tono cuando ustedes vean que síndrome de tono es de tono no hay un tono se lo puede ser un monosaicismo pero probablemente que sea un tono de tono es de tono y otra alteración que tiene también es de tono que les había mencionado es de tono tiene un cromosoma sexual de más es de tono o sea el número de 45 cromosoma tiene 47 ¿por qué? tiene 3 cromosomas sexuales o sea tiene 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y lo que se observa también que realmente vienen las monadas son monadas no desarrolladas o sea son monadas muy pequeñas clínicamente son muy duras y dentro de ese tejido cuando se hace una biopsia o un tejido del tejido testicular hay ausencia de útulis y solamente se encuentran pequeñísimas subcéculas de leño por tanto tienen un tejido testicular una biopsia inferior o mal o mal o mal y tienen por supuesto los hechos de enfermedad no son las generaciones o perros entonces tienen las derechos de amo como algo tienen la alimentación del hipogonalismo o el hipogonalismo ¿no? y ustedes han informado que reciben por favor ¿qué es el hipogonalismo? ese es un paciente que en efecto ustedes ven que no tienen hay una caída estos pacientes tienen estos teroros institutos por lo tanto encierres se va a hacer los teroros mucho más carneamente por eso van a desarrollar estrellas entonces cuando uno hace una medición que significa una medición de útulis suelo o un álbum interno por lo tanto que va a tener una mayor distancia de útulis suelo porque las extremidades que empezaron desarrollaban mucho más y otra forma de valorarlo es cuando ustedes miden la calle y después miden lo que se denomina la abrazada o sea cuando miden la abrazada cuando miden la abrazada la abrazada la abrazada es mayor eso también es claro que las extremidades han desarrollado mucho cuando eso sucede es que ustedes pueden identificarlo mínimamente con manifestaciones de útulis o sea nosotros tomamos de útulis esa ley de la literatura los de útulis los de útulis los de útulis los castraban justamente para que se desarrollaban y les daban bastante alimentación porque los de útulis eran altos y obesos no eran los de útulis que tenían por el volumen que teníamos causaban los de útulis que no eran los de útulis y eso está desarrollado justamente los niveles que se tengan tan distintos y la situación es que el de cien que se desarrolló es que el de útulis se desarrolló que el de útulis que el de útulis se desarrolló